Al parecer algunos agentes que estaban involucrados en el caso de Benito fueron privados de libertad. Si quieres enterarte sobre más detalles de esta información, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a Famous Close Up. Fue el padre de Octavio Caña quien hablaría y daría a conocer esta información. Estos agentes serían privados de libertad debido al señalamiento de que habían tomado algunas pertenencias de Octavio Caña y que habían manejado la escena de lo que había sucedido en el momento. Que habían tenido contacto con cosas de la camioneta y sabemos que primero esta escena debería ser analizada por los especialistas encargados de esta área, no por los agentes. Recordemos que en un momento quien era novia del actor junto a una de las hermanas publicaron una imagen donde salía el agente con una cadena que pertenecía a Octavio y ellas expresaron a través de un escrito lo que esta mujer estaba haciendo y una de ellas dijo que no solamente les bastó con quitarle la vida al actor, sino que también le quitaron alguna de sus pertenencias. Pues esta gente respondió cada una de estas imágenes y en una de sus respuestas diría No es casualidad, es la verdad, les incomoda, es sustentado. Y si yo tengo el cel y su cadena, ya saben dónde estoy y dónde trabajo. No hablen por hablar. Otra de las respuestas que esta mujer daría dice de la siguiente manera Ahora resulta que yo soy la que le quité el celular y la cadena. No hombre, me recargo. Pero sí los invito a que sean agentes de donde quieran. Luego ella subiría unas imágenes donde Benito sale con sustancias indebidas y ella escribiría Que mal que el papá no sabía en qué paso andaba su hijo. También este lunes 8 de noviembre la familia del actor tuvo una entrevista en el programa Sale el Sol y quien comenzó hablando sería Nerea, quien era la novia de Octavio Caña y asegura que fue la que se enteró de todo. El señor Octavio Pérez durante esta misma entrevista sigue informando que al parecer ya fueron privadas de libertad las primeras autoridades y uno de ellos fue supuestamente la que descargaría el artefacto hacia el actor que según era la misma que se había quedado con el teléfono de Octavio. Sin embargo el señor Pérez asegura que gracias a Dios ya le entregaron el teléfono de su hijo pero él dice que aunque ya lo tiene ellos se encargaron de sacarle toda la información que tenía Octavio. El padre del actor dice estar cansado de las autoridades que no están haciendo bien su trabajo y que deberían comenzar a cambiarlos. Además asegura que hay un video donde están los agentes arremetiéndose a una persona mayor, una persona de la tercera edad pues en el video se puede observar como una autoridad agarra a esta persona lo empuja y el señor cae al suelo es decir que ya ni le tienen respeto a las personas mayores. Como dije fue el padre de Octavio Caña quien daría a conocer y confirmó la noticia sobre la gente que tomó las pertenencias de Octavio quedaría privada de libertad sin embargo las autoridades dirían otra cosa y dieron a conocer que no es cierto que haya una persona privada de libertad debido al caso de Octavio. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.